Patrocinado por el SENA, Fondo Emprender y la Presidencia de la República. Somos Baby Bless, marca 100% colombiana especializada en calzado infantil. Llevamos más de tres años compartiendo felicidad y comodidad a niños y niñas de todo el país. Todos nuestros productos son hechos a mano con amor y eso hace que marquemos la diferencia. Este año quisimos dejar una huella de esperanza y visitamos el hospital pediátrico más grande e importante de Colombia, especializado en la atención de enfermedades de alta complejidad, con el fin de convertir la Navidad en una sonrisa para los niños y niñas que se encuentran lejos de casa. Nos encontramos en este momento en el Hospital de la Misericordia en el sur de Bogotá. Gracias a Baby Bless, calzado infantil, estaremos en la entregatón de regalos a los niños que están hospitalizados aquí en este lugar. Gracias por esta labor tan bonita. Seguimos aquí con Baby Bless, calzado infantil, protege y divierte tus pies. Esta regalatón nos dejó una bonita experiencia y permitió que la sonrisa de nuestros niños nos motivará a seguir trabajando con pasión y compromiso. Por eso, este 2023, nuestra marca seguirá creciendo, llevando bendición y calidad en cada paso de nuestros pequeños.